Este es el lugar donde está internado el ex presidente sudafricano, tiene 94 años. Está muy grave, así lo anunció la presidencia sudafricana tras más de 48 horas de silencio sobre la salud del exmandatario. El presidente de ese país volvió a pedir a sus compatriotas que recen por Madiba, ese es el nombre con que se conoce popularmente a Mandela en su país y por su familia. Fue internado el sábado en un hospital de Pretoria por una recaída de una infección pulmonar. Gracias por ver el video.